Más títulos, a esta hora nos vamos directamente a Sudáfrica y tenemos que hablar de un puerto donde llegó un buque de guerra ruso. Este buque llevaba, por supuesto, equipamiento, tanques, misiles, y llegó allí al puerto sudafricano de Richards Bay para ejercicios que incluirían a China. Esto fue lo que informó el miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia. Sudáfrica debía lanzar los ejercicios conjuntos el día viernes. Llama rutina a los simulacros, pero han alimentado las críticas internas y también los temores de que puedan poner en peligro las relaciones con los socios occidentales. El comienzo de los ejercicios coincide con el primer aniversario de lo que Rusia presenta como su operación militar especial en Ucrania y sigue la decisión del presidente ruso Vladimir Putin, anunciada el día martes de suspender su último tratado importante de control de armas nucleares en los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!